Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¡Santa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!